Buenas tardes, bueno miren acabamos de rescatar esta pequeña estaba aquí tirada en la calle vean como tiene su naricita dicen los colonos de aquí que llevan ya varios días así triste con este problema respiratorio, sus ojitos la vamos a llevar ahorita al veterinario para que la revise por favor para esto es lo que requerimos el apoyo para poderlos ayudar llevarlos al veterinario les pasamos el video cuando estemos con el veterinario para que vean cual es el problema que tiene vamos a subir al carro para que para poderla llevar y ya les estaremos informando que es lo que tiene aquí vamos ya camino al veterinario aquí viene ya la güerita esperemos que no sea que no sea moquillo para para que se le pueda ayudar y estemos a tiempo de de salvarlo bien acabamos de llegar al veterinario aquí está miren la veterinaria y vamos ahora si a ver a ver que nos dice el doctor estamos seguro que es la primera vez que esta pequeña pisa un veterinario para ser atendida por algo ojalá y les repito este la ayuda es para esto está algo ocupado hay gente este vamos a esperar un poquito a que se desocupe el doctor para poder pasarla a la güerita bien ya pasamos con la veterinaria y con el doctor la van a revisar este vamos a ver que que es lo que el doctor nos nos dice que tiene la nos tiene la pequeña y ya este ahorita que la revise pues ya estaremos diciendo de cuál es el lo que el doctor nos dice bien se va a proceder para que se le haga a la güerita una prueba de moquillo vamos a ver cuál es el resultado digo el doctor nos dice que esperemos que no y que sea un tratamiento más sencillo en un momentito vamos a ver el resultado de la prueba y vamos a ver cuál es el resultado de la prueba ¿cuánto? 10 aquí lo depositan y después me dice el doctor que aquí sale en la rayita para saber si es positivo o negativo entonces vamos a ver cuál es el resultado ya tenemos el resultado de la muestra y salió positiva se alcanza a ver la rayita de que salió positivo a lo que es el el moquillo este es el tratamiento que va a llevar la la pequeña para para este problema de moquillo bien pues ya salimos de la consulta este ya lleva su tratamiento para el moquillo y este bueno el apoyo que pedimos es para esto ahorita del veterinario fueron mil pesos ojalá ojalá y nos puedan apoyar con donativos en lo que el proyecto alcanza lo que buscamos en youtube y bueno ahorita vamos este rumbo a casa vamos a tenerla que resguardar unos días ya que no la podemos dejar este en la calle porque bueno pues es es peligroso para ella no dejarla en la calle al final al final es la muerte y bueno miren aquí es donde vamos a tener a la güera resguardada mientras dura su tratamiento de moquillo ya vieron ustedes todo el tratamiento que va a llevar desde que la rescatamos y aquí es donde va a estar resguardada y aproximadamente bueno la esterilizaremos le haremos su estética y demás para poderla dar en la adopción por favor es para esto que necesitamos la cooperación de ustedes el proyecto de youtube está en proceso una vez más acá está el resto de la manada miren y ella bueno va a estar apartada aquí porque al ser moquillo pues no puede estar con los demás perros y por favor entren al canal dedito para arriba vean todos nuestros videos suscríbanse al canal denle me gusta a todos los videos por favor que es el inicio del proyecto para que todo el dinero que podamos recaudar por medio de youtube sea totalmente para ellos para los perros seguir ayudando a más perros de la calle una vez más no es para los perros que nosotros ya tenemos que son 32 ellos bueno yo trabajo y con eso con eso los mantengo si no es para ayudar a más perros de la calle y por lo pronto bueno se aceptan las donaciones si alguien gusta padrinar a la güera del tratamiento fueron mil pesos nos falta la esterilización entonces por favor si alguien gusta hacer alguna donación abajo abajo de este video vienen los números de cuenta y el número telefónico donde se pueden comunicar para cualquier duda muchas gracias y les mantendremos informados de cómo sigue la güera de su estado de salud ahorita está de caída es normal pero esperemos que mejore conforme vaya pasando el tiempo muchas gracias y gracias por todo su apoyo y acuérdense por favor suscríbanse y dedito para arriba en todos los videos y en nuestra página gracias gracias